Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Educafeando. Es un gusto saludarles, estamos desde la ciudad de Puebla, transmitiendo para todos ustedes, Educafeando. Y bueno, como cada viernes, pues ya estamos con todos ustedes y bueno, sin fallarles, ya pues en una tardecita entre calurosa y un poco nublada, así que bueno, seguramente va a venir la lluvia. Y bueno, pues estamos transmitiendo en todas nuestras redes sociales, que les damos las gracias desde YouTube, Facebook, que son las principales. Y bueno, también estamos transmitiendo en TikTok, Twitter y bueno, Instagram. Y bueno, no se olviden de darle like a nuestro canal de YouTube, estamos como Educafeando para que tengamos más suscriptores. Y también le damos las gracias a TV Atlixco, que bueno, también se enlaza con nosotros y de esta manera, pues nuestro programa sale por vía también de TV Atlixco. Así que les mandamos saludos a todos los que nos estén viendo en el canal. Y pues bueno, Gaby, otra semanita más de clases. Y la segunda semana de clases, la verdad es que les deseamos, como siempre, todo el éxito a todos los maestros, a todos los alumnos, a todos los padres de familia, a todos los que formamos parte de la comunidad educativa, para que sea un exitoso ciclo escolar. Y bueno, pues tenemos hoy un súper invitado, Alíba. Sí. Tenemos a nuestro amigo Jorge González Morales, así que vamos a un corte y ¿qué te parece si lo tenemos con nosotros? Sí, yo estoy súper, súper emocionada, así que vamos a un cortecito y regresamos. Otra vez, amigos, ¿cómo están? ¿Qué creen? Bueno, pues les damos la bienvenida el día de hoy a nuestro gran invitado, a Jorge González Morales, que el día de hoy está con nosotros. Y bueno, les damos a todos las gracias por estar presentes, por estar en nuestro programa de Educafeando, que es un programa educativo y es para todos ustedes. Y bueno, hoy tenemos un maravillosísimo programa que tiene que ver con una, pues algo muy bonito que es el arte. El arte y la educación. En la educación. Entonces, imagínense ustedes, o papás que nos están viendo, cómo de pronto el arte puede ser parte de muchas cosas en la educación, ¿no? Y para eso está con nosotros Jorge González. Te damos la bienvenida, Jorge. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, maestra. Hola, Gaby. Hola, Aline. ¿Cómo están? Saludos. Gracias, Zacatlán. Un gusto hoy estar con ustedes, compartir y pues agradecido por la invitación. No, al contrario, las gracias somos nosotros. Es un honor que estés con nosotros en el programa porque tienes mucho que compartirnos. De entrada, bueno, nos gustaría que nos te presentaras con nuestro público para que sepan quién es Jorge González Morales. Bueno, pues mira, soy licenciado en diseño gráfico, me encanta dibujar, soy una persona que ama mucho esa parte. Me gusta mucho el arte en cualquiera de sus expresiones y pues bueno, he tenido la oportunidad ahora de poder estar con algunas ilustraciones en los libros de texto. También mencionarte, me gusta mucho el cartel. El cartel es algo que me ha dado a mí la oportunidad de llegar, pues qué te diré, cerca de 22 países más o menos donde he tenido la oportunidad de mostrar un trabajo mío. Y pues en general, alguien que ama y que le gusta mucho la ilustración. Como puedes ver aquí atrás de mí y en este espacio donde yo normalmente hago mis trabajos, pues todo está lleno de dibujitos, de cosas por el estilo, de elementos que me significan para mí. Y cómo, pues de una u otra forma, el arte me ha ayudado a encontrarme en otros espacios que a veces pareciera ser que son muy distantes, pero que al final convergen en un solo punto que es aprender. Claro. No, pues muchas felicidades por esos 22 países a los que ha sido con carteles. La verdad es que es un orgullo porque pues finalmente es un diseñador mexicano que nos está representando en diferentes países. Entonces, muchas felicidades. Y bueno, ¿cómo qué países ha sido? Para que... Pues mira, el más lejano, Dubái, por ejemplo, he tenido la oportunidad de montar un cartel allá y el más cercano, solamente en México. Justamente ahorita tengo un cartel en Indonesia, Perú, Chile, España, híjole, una inmensidad de países donde pues me han invitado. Existe un... Así como los docentes tienen una secretaría que converge con todos los docentes, dentro del diseño existe lo que se conoce como el espacio de diseñadores mundiales que reside ahora en Indonesia. Y bueno, para poder estar ahí, hay que ir pasando algunos filtros, hay que ser algún... ser invitado, etcétera. Y eso me ha permitido a mí, pues conocer a muchísimos amigos. Así que no falta quien te diga, oye, tenemos un tema ahorita de educación en España, necesitamos un cartel de tal y listo. Ahora, con la famosa Agenda 2030, pues muchos países que sufren este problema lanzan muchas convocatorias en torno principalmente al medio ambiente y a la educación también. Y bueno, participamos de esta forma igual. Entonces, pues de pronto te puede llegar una invitación de un amigo diseñador chino o de un amigo diseñador de Turquía. O no hace mucho hubo un evento en Francia, en Antes Francia, donde tuve la oportunidad de mostrar, pues uno de estos dibujitos que tengo acá atrás, que en ese caso fue de Leonardo da Vinci. Que ese mismo Leonardo fue el trabajo que yo envié para poder accesar a los libros de texto gratuito. Así que le tengo mucho cariño y mucho aprecio a esa obra. Claro, no, pues qué orgullo, la verdad es que qué orgullo que tengamos en México tanto talento, tanto talento como el que lo tienes tú. Y bueno, tú fuiste colaborador, o estás siendo colaborador de los libros de texto. ¿Puedes platicar un poquito? Sí, claro, maestra, mire, es interesante, perdón. Sí, antes, antes, bueno, hay nuestros libros, aquí tenemos uno, ¿verdad? Este, precisamente, bueno, toda la situación que hubo con los libros y muchas situaciones de todo tipo de comentarios. Pero Jorge Morales fue uno de los que formó parte de las ilustraciones de los libros de texto. Que, bueno, al igual que muchos otros compañeros lo hicieron. Entonces, sí queremos que nos platicaras esa experiencia. Sí, maestra, miren, fue bien interesante. Por ahí de febrero, a finales de febrero, lanza la convocatoria a la CEP, a nivel nacional. Uno de mis hermanos me hace llegar el link, donde yo ingreso y lo primero que tenías que hacer era subir tres trabajos. Lo que tú quisieras, lo que ellos querían era conocer cómo tú ilustrabas, cuál era tu proceso de ilustración, o cuál era tu técnica. Regularmente, a mí me gusta mucho el tema tradicional, es decir, colores, gises, acuarelas. Lo único que no soy tan fan, aunque he pintado, pero no soy tan fan, es el óleo. Y de ahí, pues bueno, cualquier tema, ¿no? Yo mandé tres que ya tenía. Uno fue de Leonardo da Vinci, que es totalmente a lápiz. Y un par de dibujos más en lapicero, que esto todo lapicero sin nada de lápiz, ¿no? Entonces, pues bueno, lo mando. A los dos días me responden y me dicen que ahora lo que van a hacer es que me van a mandar un proceso de una clase, ¿no? Ya sabemos la clásica, cómo se prepara la clase, el proceso de. Y me mandan al final cuál era el producto que ellos querían. Me recuerdo muy bien que me tocó las primeras letras, me recuerdo, ¿no? Las vocales, si no estoy mal. Entonces, ilustré un par de vocales, las envié y el segundo proceso. Y dije, pues a ver qué tal me va. Pasamos el segundo filtro y el tercer filtro ya fue dándonos algunas indicaciones. Nos compartieron unos links donde teníamos que conectarnos. Y pues atrás de la pantalla se encontraba el señor Max Arriaga, ¿no? Que nos invitaba a que fuéramos esta nueva ola de libros de texto. Empezaba la idea en febrero. Digo, seguramente ellos ya la tenían fraguada desde mucho, pero a nosotros nos empezaban a introducir al nuevo programa de los libros de texto. Inmediatamente después nos agregan a un WhatsApp, que sigo estando en él, de más de 300 ilustradores de todo el país. Y donde empiezan a mandar en mensajes, en los momentos que lo dejaban libres. Ya saben que cuando dejaron un chat abierto se vuelve eso un caos. Pero en los momentos que quedaban libres, pues comentaban, ah, saludos de Puebla, saludos de México, saludos de X parte. Y de pronto ese filtro se volvió más pequeño. El chiste es que llegamos 172, que son los que hasta ahora yo tengo conocimiento que fuimos los que metimos mano. Ilustradores, porque sé que hay escultores, sé que hubo fotógrafos. Si ustedes ven los libros de quinto y sexto en particular, son más fotos que ilustraciones. Entonces también participaron ilustradores, fotógrafos, etcétera. Entonces esto fue un mar de talentos, sin duda alguna. Yo me quedé admirado de muchos trabajos de amigos, de compañeros. Ahorita, por ejemplo, en el WhatsApp me escribía una ilustradora, pero que ya lo hace al óleo. Entonces sus obras fueron al óleo en pequeñito, de 10 por 10, porque ustedes saben que el óleo lleva un proceso. Sí. Entonces de pronto te decía hoy pinto y en la madrugada te dicen, oye, cámbiale aquí, pues a tratar de quitarlo y volver a hacerlo. Entonces ella se encuentra actualmente en Chile, ella se fue, fíjense, salió en una beca no sé de dónde y entra por Chile. No va a poder estar en próximos días en México que nos citaron para darnos un reconocimiento y para estar conviviendo con los demás ilustradores. Es el proceso así como muy cortito, porque en el trayecto fueron muchas cosas que tuvimos que ir llevando. Mencionarles muchas veces sí fue complejo, porque una cosa es dibujar, una cosa es poder, no sé, dibujar una mano o un rostro o lo que tú quieras. Y otra cosa es ilustrar, porque la ilustración conlleva mucho más elementos. En la ilustración yo debo de proyectar lo que el texto dice. Digo, al final el arte, cualquiera de sus expresiones es eso, ¿no? Mostrar nuestros sentimientos por el baile, por el canto, por la danza. Y el dibujo pues también es complejo en ese sentido, porque no era solamente, quiero un niño, recuerdo muy bien, quiero un niño con una revista, no hay que diga aquí revista. Yo lo hice lo mejor que pude. Me dijeron, no, queremos como que la revista la haya dibujado un niño de cuarto de año. Y dije, híjole, ¿cómo hacemos eso? Entonces, esos pequeños, pues digamos problemas entre comillas, a mí me generaron explotar y encontrarme aún más con el tema de ilustrar realmente, ¿no? No solamente dibujar. Fue todo un reto entonces, ¿no? O sea, pareciera algo fácil, pareciera que a lo mejor, pero realmente todo partió de una convocatoria. Y además, o sea, conocieron sus trabajos y esos filtros que hubo para que finalmente llegaran algunos a lo que fue la terna final de la ilustración de los libros, ¿no? Sí, fue un reto muy interesante. No fue fácil, porque además de esto, pues tú lo haces en tus horarios no laborales. Pues pronto, convergías en otras cosas y dale tiempo a esto. Además, ¿saben qué? Yo no sé si las personas que trabajaban los libros no durmieron, porque el correo que tú enviabas a las 11 de la noche te lo estaban contestando a las 3 de la mañana. Tú despertabas, veías tu celular, un correo, ah, 3 de la mañana, híjole. Que aquí hay que cambiarle, ¿no? Y aquí hay el color, etcétera. Entonces, eso hizo que el trabajo se fuera más complejo de pronto. Entonces, a veces pareciera que, bueno, el trabajo que hay detrás de estas ilustraciones en los libros de texto, como en muchos aspectos, como en muchos contenidos, o sea, no fueron realmente al vapor, sino que realmente hubo un cuidado, hubo una planeación. Y además de todo ello, bueno, hubo personas que estuvieron detrás de ustedes, checando, viendo qué colores, que a lo mejor que les estuvieran dando observaciones, ¿no? Entonces, pareciera algo fácil. Es lo que pasa muchas veces, que vemos las cosas, salud, que vemos las cosas muy fáciles, pero que realmente creo que hay mucho trabajo detrás, ¿no? No, y además déjame decirte que tuvimos coaches y además tuvimos clases de cómo ilustrar y qué querían ellos de nosotros. Tuvimos un par de semanas diario con una persona conectada a través de Zoom. Recuerdo una persona que lleva como 30 años en el tema editorial de los libros de C, que nos decía, ¿a quién más talentoso nos puede servir? Pero también el menos talentoso, hablando de la técnica, nos puede servir. Todo está en cómo ustedes reflejen lo que nosotros queremos. Eso se me quedó muy grabado. Entonces, la verdad es que fueron dos semanas de Zoom, a través de Zoom, estar conectados por ahí de las 7 u 8 y por las mañanas. Era curioso porque mientras yo trabajaba, pues tenía el celular cerca y por lo menos escuchaba qué decían, ¿no? Y ahí veías a muchísimos maestros incluso con los gritos de los niños, ¿no? A ver, permíteme, les dejé trabajo que no sé qué y ahora déjenme trabajar a mí, ¿no? Entonces fue algo bien interesante, pero sí, sigo mucho proceso detrás. Yo hace un momento, incluso antes de entrar con usted, estaba platicando por WhatsApp con un medio local y me decía, oye, ¿pero tú qué opinas de los libros? Digo, yo no soy pedagogo. Yo te puedo decir de los libros como, yo no soy pedagogo, no lo sé. Lo que yo sí puedo decirte es que la parte de la oportunidad de ilustradores se me hizo increíble porque muchos ilustradores que están ahorita en los libros no hubieran podido estar si no se hubiera aperturado este tipo de, pues, de oportunidades. Entonces creo que en esa parte sí puedo opinar. ¿Qué les puedo decir, maestra Gaby, maestra Aline? Mucho talento, desde el norte hasta el sur del país. Y eso es lo que creo que hay que valorar también, ¿no? Porque pareciera que le estamos diciendo no a nuestros maestros, porque muchos maestros participaron, y también a los ilustradores. Cuando sabemos que en México hay muchísimo talento, no de ahora, históricamente hablando, digo, si hablamos de un doctor Alt, por ejemplo, ¿no? Este, como él pintaba y a través de eso se enseñaba en algunos momentos tuografía, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que debemos entender que el arte, a través del dibujo en este caso, pues nos va a ayudar muchísimo también a que sea un poco más digerible los libros. Si es que tienen complejidad, repito, no soy pedagogo. Por ejemplo, maestra, yo creo que en primero, de primaria, ¿no? Y nosotros lo hacemos. Vemos un libro que tiene muchas letras y decimos, uy, qué bonito, ¿no? No tiene dibujito, decimos coloquialmente. Si en un niño lo atrapamos por un dibujo, seguro estoy que ese niño le va a preguntar a su mamá o a la maestra o a quien pueda, oye, ¿qué significa el dibujo? ¿Por qué está acá? Y va a empezar a generar unas preguntas en el aire que el maestro va a aprovechar para desarrollar su clase, sin duda alguna, ¿no? Fíjate que tocaste puntos muy importantes. Uno de ellos es precisamente el talento mexicano, que si nos presentan algo de otro país decimos, wow, vine de otro, esa idiosincrasia que muchas veces tenemos, que lo extranjero es lo mejor, ¿no? Cuando tenemos en nuestro país cosas maravillosas que podemos explotar y que nuestros artistas mexicanos estén dentro de los libros de texto y que además un artista poblano que esté en nuestros libros de texto, pues es genial, es maravilloso. Y dos, otra cuestión es justamente la importancia de que los niños vean precisamente que el talento mexicano sí se puede explotar. Y te lo digo porque ahorita hay muchos chicos, y he visto muchos chicos, sobre todo en grados superiores, que dibujan el anime, ¿no? Y tienen unos talentos maravillosos. O sea, yo veo que yo digo, wow, estos niños están... Futuros artistas. Futuros artistas. Sin embargo, me pasó ahorita, le deseo con una alebrije de libro de texto, que precisamente una niña me decía, maestro, a mí me encantó la alebrije, estoy enamorada de la alebrije, de los libros de texto. Y entonces la niña que dibujaba animes, ahora se dedica o está empezando a dibujar la parte de los alebrijes, que es también parte de nuestro país, pero que, bueno, que viene de ahí, de algo que fue plasmado por artistas mexicanas, ¿no? Y que ustedes... Claro. Y sobre todo, maestros, por ejemplo, ahora que habla de los alebrijes, ¿no? Digo, eso se ve, si no estoy mal, en historia, en la parte del tema cultural. ¿Cómo llegaron los alebrijes a hacer la representatividad que hoy tienen, y existe una historia atrás de ellos, ¿no? Y existe una tradición en el Estado de México, por ejemplo, que mucha gente se dedica a eso para poder subsistir, y que proviene, y más bien tiene como herramienta el arte en general. Y bien lo decía, maestra, creo que, de verdad, es como yo les mencionaba al reportero que hace unos días me entrevistaba y me decía, pues tú subes una nota y la vas a defender, porque es tu trabajo. Yo voy a defender mucho lo que ilustré. Me tocó, por ejemplo, decirles, a ilustrar dentro de estos un poema que se llama La décima de la luna triste, que viene en proyectos escolares de sexto grado. Era un dibujo que ya tenía. Cuando yo lo empecé a leer, porque te lo mandaban en un PDF estructurado, y te decían, aquí vas a meter la ilustración, ¿no? Cuando empiezo a leer el poema, digo, esta ilustración ya la tengo. Voy a ver si sirve. Envío mi trabajo y me dicen, está perfecto, únicamente quítale esto y aquello, pero ahí está perfecto. La envío. Y si usted la ve, maestra, la ilustración, es una mujer bañándose, y de un cerro, tiene un ojo y pareciera ser la luna. Literalmente, pude haber dibujado una luna, quizás, llorando, o algún elemento de ese estilo. Pero no, porque creo que el arte tiene muchas formas de expresión, pero también para la maestra Gaby, puede ser arte una cosa, y para usted maestra Ali, aunque el mismo objeto representa otro. Y es lo que me decían los autores de este elemento que me enviaron del poema. Eso nos gustó mucho, por eso les dijimos que sí. Cuando tú la envías, inmediatamente dijimos, va, ya está. No así, para las ilustraciones de cuarto grado, que le digo que esas sí fueron mi dolor de cabeza. Ahí está. Oh, perfecto. Este es una portada para múltiples lenguajes, si no estoy mal, es una entrada de campo formativo. Y, por ejemplo, en esa maestra, ahí vemos un cuervo, ¿no? A mí me encanta Edgar Allan Poe. El cuervo es por él, porque a mí me gustan mucho, y leí hace mucho tiempo los cuentos de Edgar Allan Poe. Está también un ojo, porque al final los libros, pues, pueden ser nuestros ojos, ¿no? O queremos ver qué nos enseña. Del otro lado está un espejo, que el espejo es, normalmente decimos, me reflejé en este libro, ¿no? O este libro pareciera ser que era la protagonista, era yo, la maestra Gaby, ¿no? Porque trata la historia de X persona, o X situación, que se asemeja mucho a mí. Entonces, este en particular, fue un trabajo de doble carta, que me llevó un poquito más de tiempo. Todo es manual, maestra, todo es manual, es acuarela, y plumones, pues, plumones de este tipo, ¿no? Que yo estuve trabajando. ¿En qué tiempo haces un dibujo así? ¿Mandé? ¿En qué tiempo, qué tiempo te lleva a hacer un dibujo como ese? Este me llevó un, semana y media, más o menos, porque hice algunas adecuaciones que me pidieron, pero sí, más o menos semana y media, a ratitos, ¿no? Si yo me hubiera sentado, quizás en una semana lo termino, pero bueno, semana y media. Ahí está el espejo que les decía, ahí también está el niño, que al final el niño, al abrir un libro, pues, está buscando, está tratando a ver que le encuentre en él, y repito, nos enviaban el campo formativo, y nos decían, un libro que refleje, para ti, valga la redundancia, qué es el libro, y creo que si le pregunto a la maestra Gaby, o a usted maestra Alin, pues me van a decir un libro, y pudiera ser que se vayan por dos vertientes diferentes, uno puede ser el conocimiento, y otro puede ser la diversión, no lo sé, para mí el libro es eso, esos puntos, lo que me gusta, con el cuervo del gran lampo, el espejo, que me puedo ver reflejado en un libro, y una persona que está buscando respuestas, y que va por un laberinto en un camino, ¿no? Y que, pues, al final, el libro le va a enseñar algo, dependiendo de quién lo lea, y cómo lo lea, y en cuándo lo lea, y en dónde lo lea, porque si llegamos, o si nos ponemos a pensar mejor dicho, maestras, pues un niño puede llegar a la escuela enojado, puede llegar a la escuela contento, puede llegar a la escuela de X forma, y el libro va a cambiar de un día para otro para él, no va a ser el mismo contenido, por ejemplo, ¿no? Entonces, este en particular me llenó de mucha emoción, porque, repito, no sabía que iba para un campo formativo, incluso me habían comentado, que pudiera haber sido para, la portada de un libro, no sé de cuál, pero al final, no se decidieron hacerlo, porque, y aquí va una anécdota bien interesante, hay una niña, la más chiquita de las ilustradores, creo que está en cuarto, quinto de primaria, si no estoy mal, ¿en serio? y si esa niña, su mamá pidió que saliera en una portada, la verdad no sé en cuál portada, porque creo que se fue para secundaria, si no estoy mal, pero me dijeron, oye Jorge, pues no hay ningún problema, porque, si se ponen a pensar, maestras, y todos los que nos ven, un niño de esa edad, que ve un trabajo en un libro en portada, va a cambiarle totalmente la visión, de lo que quiere llegar a ser en el futuro, va a alimentar su parte artística, si es que eso es lo que le gusta a futuro, ¿no? Recordemos que estamos en México, y el arte en México, pues sí, diré un amigo de aquí de Zacatlán, pues como el arte no tiene varilla ni cemento, a veces no le mete, ¿no? No le ponen interés, y eso es cierto, pero al final la niña, va a crecer con una idea, de que puede hacer cosas, que puede irse, no solamente en su lugar de origen, sino a nivel nacional, e internacional, porque los libros, pues estoy seguro que fueron tema, de opinión pública, en todo el mundo, sin duda, Así es. Oye, pero qué interesante, yo no sabía esa parte, yo creí que todos habían sido adultos, maestros, a personas adultas, pero que nos digas que fue una niña, qué padre, qué bonito, porque como dices, eso va a cambiarle la vida, y además que utilizan, lo que ellos utilizan cotidianamente, bueno, ahora utilizo acuarela, pero ahorita muchos chicos utilizan el plumón, yo veo ahorita que hay plumónitis por todos lados, y te hacen unos trabajos muy bonitos, entonces, como desde ahí, atrapar al niño, y una pregunta, Jorge, ¿cómo nace en ti el gusto por el arte? Porque te digo, conozco muchos niños, hay una chica también maravillosa, que digo, yo estoy enamorada de sus animes, pero cómo nace, y cómo nosotros como docentes, mira, creo que la artística, creo que es una de las materias que dejamos como que, ah, no, primero las matemáticas, ah, no, primero el español, este, y dejamos el arte, es como que para los viernes, si nos da tiempo, y si no nos da tiempo, seguimos. Qué importante, entonces, claro, ¿cómo, cómo, cómo tú lograste eso? ¿Qué te despertó? ¿Y cuál es la importancia para los niños de que sea el arte en las escuelas? Yo recuerdo desde chavito, no sé, ocho, nueve años, que me gustaba ya el dibujo y dibujaba, por ahí a los diez, once años, empiezo a ir a clases de dibujo, con un gran dibujante en la región, que lamentablemente el COVID se lo llevó, pero fue mi maestro varios años, Francisco Osada Samitis, un gran maestro, que incluso hacía, o que trabajó en, en cúpulas de iglesias, en Palmar del Bravo, muchas partes allá en Puebla, en la región, y que con él, yo estuve yendo, salía de la secundaria, no estaba tan lejos de la casa en su paz, iba a aprender con él, y recuerdo mucho que llegaba a donde los enseñaba, nos ponía a hacer círculos, fue lo primero que yo hice, círculos, círculos y óvalos, pero de pronto decía, bueno, yo llevo aquí una hora, parado, frente a una pared, dibujando círculos y óvalos, y de pronto él me decía, síguele, y así estuve dos días, al tercer día dije, no, como que ya me iba a projear a ir, porque no veo que avance, no veo que ir a otras cosas, no hay que hacer, hasta que no me hagas un círculo perfecto, y un óvalo perfecto, podemos avanzar, y dije, bueno, pues lo voy a obtener que hacer, pude hacerlo, pude lograrlo, y esas bases del dibujo clásico, de esos cánones clásicos, como nosotros le decimos, me sirvió a mí para enormarme de ellos, de una manera un poquito ya más seria, llegar a la universidad, y aquí es bien curioso, porque en la uni llevábamos ilustración 1, 2 y 3, anatomía humana 1, 2 y 3, y dibujábamos a personas, o a modelos reales, a chicas, que llegaban, el salón estaba completamente cubierto, de periódico, de bolsas negras, la chica, pues ahora sí que posaba, literalmente, y el primer dibujo era a Dani Eva, donde se lo puede imaginar, y pues a dibujar, terminamos esa primera evaluación, y me dice la maestra, oye ven, Jorge, ya tienes 10, ya no es necesario que entres, te fallan estas partes, si quieres perfeccionar, pues quédate, maestra, pues me quedo, pues lo que quiero es aprender, mejorar, y eso me sirvió mucho, maestras, fíjense que, cuando yo estudiaba, pues no era lo mismo, que hoy en día, era más complejo, ir de Zacatlán a Pueblo, a vivir allá, las oportunidades eran más difíciles, y eso me permitía a mí de pronto decirle, oye, compañero tal, usame este dibujo, ándale Jorge, no seas malo, ah, pues sí, pero dame esto, hágame esto, y de pronto empecé a hacer dibujos, que a mí me permitían un ingreso, dije, ok, entonces para lo que sé hacer, también me dejan un ingreso, con cuidado y todo, porque bueno, si la maestra llegaba a dar cuenta, igual y podía reprobarme, verdad, pero nunca pasó, fue lo bueno, nunca pasó, pero de ahí todavía le agarré más cariño, a ese tipo de materias, llevamos historia del arte, y me enamoré aún más ahora con las bases teóricas, no solamente ya de poder hacer un Da Vinci, por ejemplo, de cualquiera de sus obras, o X pintura, estudiar a personajes como Van Gogh, y ver cómo era su vida, estudiar a personajes como Matistas, etcétera, cualquier artista que me diera, y eso hizo en mí, que todavía me generara más emoción por hacerlo, de pronto cuando regreso a Zacatlán, ya aquí desarrollo, un poco más el tema de mi perfección, digámoslo así, de mi trabajo, y me comienzan a pedir trabajos, cuadritos, oye, quiero que me dibuques tal cosa, oye, quiero que me hagas esto, oye, quiero, y empiezo a darme cuenta que, sí se puede vivir de esto, que lamentablemente es difícil, sí, pero, pues hoy en día, maestra, la verdad es que esta parte, muy distinta de lo que hago laboralmente hablando, que estoy en una universidad, en la parte administrativa, buscando convenios, etcétera, pues me llena mucho, mencionaba, no hace mucho, que estoy tratando de encontrar los originales mecánicos, de los dibujos que les mencioné, porque ya no recuerdo dónde están, verdad, pero por ahí deben, por ahí deben de estar, dibujando, y algo que me pasaba, maestra, no sé si a alguien de los que nos ve le pase, o alguna persona que le guste dibujar, pero, existe una enfermedad que siempre hay que estar dibujando, no podemos dejar de hacerlo, o estar haciendo dibujitos, o circulitos, o pues, estás hablando y estás haciendo algo, ¿no? Sí, exactamente, bueno, resulta que cuando yo viajaba a Puebla, en el camión, me subía, con una hojita siempre, y un lapicero, y el 90% de las veces, bajaba con un dibujo, a veces comenzaba a dibujar desde que me subía, a veces no, que al chofer, que al señor que está durmiendo, que al niño, etcétera, ¿no? Entonces, debo de tener esos dibujos allá en Puebla, donde yo vivía, no sé si, después los voy a ir por ellos, porque sería interesante verlos, a los años, ¿no? Y, pues, ver un poco ahora el avance, antes era un poco más realista, ahora soy muy abstracto, me gusta también, de pronto hacer con formas y líneas, formar cosas, y creo que eso me ha servido mucho, eso me ha servido mucho para poder ahora estar frente a un grupo y hablarles, por ejemplo, esta semana pasada estuvimos hablando de la caligrafía maestra, Aline, ahora que usted mencionaba del arte de saber escribir bello, a través de plumones y lo que hacen los jóvenes ahora, que se me hace bien interesante, y cómo los ponía a pintar sobre periódicos, o con su dedo, con la tinta china, y después con un cartón y hacer que una materia muy teórica, donde hablamos, por ejemplo, de los chinos, de la caligrafía, más de cuatro mil años antes de Cristo, etcétera, etcétera, llevarlos algo práctico, y aquí me grabo mucho esta parte, de que si ocuparse el arte, generas un aprendizaje significativo, y que ya no van a recordar palabritas o números, sino van a recordar, oye, el profe nos puso a hacer esto, y decía, ¿qué? ¿me explico? y eso me ha servido muchísimo hoy en día, y creo que estos libros vienen fraguados mucho, bajo ese tema, bajo esa temática, de que los dibujos ayuden, las ilustraciones ayuden, pues a un tema en específico, y sobre todo ahora, como yo le digo a mi esposa, que es nuestra de primaria también, pues mezclan ahora todo, ¿no? Antes era la cal por una parte, el cementro por otro, y la varilla por otro, ahora no, ahora todo lo echa en uno solo, y armará algo interesante, ¿no? No, y fíjate que también, como desde, tú lo has comentado, líneas, trazos, que mejora la caligrafía, como yo soy, a mí me encantan las matemáticas, entonces, como desde los trazos de un círculo, de un triángulo, de un paralelogramo, etcétera, tú puedes generar ese arte abstracto, ¿no? Como no le podemos, a lo mejor decir al niño, sabes que, bueno, si has tu triángulo, saca tu área, tu perímetro, pero si le decimos, crea un dibujo, crea algo con diferentes figuras, y sácale el área, sácale el perímetro a todo, ¿no? Entonces, ya desde ahí vamos generando ese amor por el arte, pero al mismo tiempo les vamos dando esa parte de la teoría, pero de una manera más divertida, ¿no? Algo que me encantó de lo que dijiste, es que el objetivo del arte, en este caso el dibujo, sobre todo en los libros de texto, es lograr un aprendizaje significativo, o sea, realmente para ti el subir al camión, hacer tus dibujos, significaban algo para ti, en este momento cualquier maestro, quiero entenderlo así, cualquier docente que, que le quiera enseñar a su alumno, algo, lo que sea matemática, que es el aprendizaje significativo, Se apoya del dibujo, va a lograr retener más esa atención del alumno, pero sobre todo transmitirle más el conocimiento, y hacer que ese aprendizaje sea significativo, entonces veamos qué importante es el arte, entonces, en la educación. No, y sobre todo maestra, que la imagen lo puede, eh, traer a una situación específica, vamos a dar un ejemplo, a ver, seguramente, que muchas de las personas que están viendo, recuerden quién es este personaje, ¿no? ¿O no maestra? Sí, el fanta, sí, 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 ¿no? Les puede traer a su infancia, cuando lo veían en televisión, a qué hora lo veían, en dónde lo veían, con quién lo veían incluso, tengo una serie de dibujos donde son, Dick Tracy, por ejemplo, ¡Ay, me gusta Mandrake! Por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es lo que hace el dibujo, y les voy a compartir algo, lo voy a leer textual, porque creo que es bien interesante, Montessori decía, que a un nivel emocional, las artes plásticas ayudan a que los niños forjen su personalidad, desarrollen su creatividad, y mejoren su autoestima, haciéndoles más fácil expresar sus sentimientos, por ejemplo. Entonces, creo que el dibujo, el arte del dibujo, nos ayuda a eso. Si vamos, por ejemplo, no sé en la, no sé si esté haciendo libros maestra, les repito, no soy pedagogo ni experto, pero se me viene a la mente ahorita, si en el tema, por ejemplo, de lo comunitario, de pronto les dicen que vayan y dibujen un museo, o que ellos creen su museo, y que empiecen a dibujar qué obras o qué elementos estarían en ese museo, dependiendo de dónde vivan. Por ejemplo, se me ocurre Zacatlán, la manzana, que es muy tradicional, el pan, el traje típico, etcétera, etcétera, a través de un dibujo, como sea el dibujo, aquí no estamos valorando el dibujo, estamos valorando el aprendizaje. Creo, y vuelvo a repetirlo, el niño va a ver su entorno de una manera distinta, pero además va a recordar que lo dibujó, que es lo que la maestra Gaby mencionaba hace un ratito. Entonces, yo creo que maestra que no es, yo le digo curiosa, creo que no es maestra, porque todas, de una u otra forma, generan esa parte, ¿no? También hace unos días leía, y aquí yo les devolvería la pregunta a ustedes, maestra, no sé si estén de acuerdo con eso, veía una bloguera de estas, que hay muchísimas hoy en día de docentes, y decía que no es solamente poner por poner objetos en una pared de un salón, es generar un área donde, por ejemplo, se me ocurrió, si, no sé, en historia vamos a hablar de las culturas precolombinas, no se me ocurre, cómo fue ese encuentro, que ahora viene en octubre, ¿no? El día de la raza, cómo viene ese encuentro, y me personifico de Cristóbal Colón, y del otro lado personifico a un azteca, se me ocurre, y actúo además de eso, poniéndome de otro maestro, de un amigo, no sé, yo creo que al niño le va a interesar más a que me ponga a leerles, cómo fue la historia, ¿no? Por ejemplo, creo que el arte, en sus múltiples expresiones, nos ayuda a mejorar los procesos educativos, sin duda, ¿no? Ahí está Montessori, que es una de las grandes pedagogas, y así, entonces, o Fraide, ¿no? Que decía que, pues no hay que monetizar la educación, que hay que hacerla, y hay que bajarlos a nivel de la persona, un niño de primaria, si tú le hablas de una forma técnica muy elevada, no te va a entender, pero si te pones a jugar con él, si te pones a pintar con él, si te pones a escuchar con él, alguna música tradicional, algún canto, etcétera, pues creo que vamos a generar un mejor aprendizaje, ¿no? Y lo que se conoce quizás como un salón aulístico, que le llaman ustedes, ¿no? Los docentes. Creo que, repito, el arte es muy amplio, en mi caso, que es el dibujo, pues yo lo amo, a mí me encanta, y he hecho últimamente, ya tiene ratito que no, invito a los maestros que lo hagan, pues el tradicional dibujito, ¿no? Para tu periódico mural, a mí me tocaba hacer dibujos de tres por dos metros, para periódicos murales, de todos los personajes que se puedan imaginar, ¿no? Tenemos una amplia historia en nuestro país, y me gustaba mucho, y ahí aprendí a doble, ¿no? Por ejemplo, los niños héroes, igual no me aprendían los nombres, y ya dibujándoles, pues tenía que ponerles el nombre, y ya me acordé quién es, ¿Quién sabe todo con la bandera? Y X situación, y era a través de estos tradicionales, ¿no? Los maestros, que a lo mejor tienen mucho más años de servicio ahora, porque yo me tocó verlo con mis hermanos, mis hermanos mayores, pues hacían los tradicionales clases en papel bon, y ahí en ratafolio, ¿no? Y daban la vuelta, y a dibujar, ¿no? Y hacían cosas de ese estilo, yo creo que esa parte, ahora la tecnología maestra, pues sí nos está absorbiendo, cosa que no está mal, pero sí hay que saberla manejar, porque de pronto, esos niños viven atrapados atrás de esto, de un iPad o lo que sea, y dejan quizás, de experimentar, o de ver las cualidades del dibujo en un niño. Sí, porque estos niños pueden tener talento, pero no lo desarrollan, ¿no? Por estar en los celulares. Sí, o ahorita que hablábamos de esta parte, de mejorar su personalidad, o mostrar sus sentimientos, pues, un dibujo puede ser que un niño nos diga, qué es lo que está pasando en casa. Así es. ¿Qué es lo que está pasando con sus compañeros? Una de las viñetas, que son estos pequeños dibujitos, que me tocó en cuarto año, proyectos del aula, el primero era, ¿por qué las niñas no pueden jugar fútbol? ¿Por qué? Y yo ilustré dos niños jugando, y la niña atrás de una cerca, solamente viendo, por ejemplo, ¿no? O sea, o, ¿qué entienden los niños por un cómic? Lo que yo les mencionaba, maestra, no, ahí está, miren, ahí está, repito, el dibujo fue lo más cercano posible, a una niña de esa edad dibujando. Inclusive en algunas, en algunas, me borré el lápiz que estaba abajo, para, porque si se dan cuenta ustedes, es un niño cuando dibuja y se equivoca, no borra perfecto, deja todavía una línea de lápiz atrás del dibujo original, eso intenté hacerlo yo también. Y pasa, o sea, yo veo esta imagen y veo a mi hija, ¿no? Que le encanta el fútbol, le encanta, pero tuvo muchos problemas precisamente para, para, para ingresar a jugar con los chicos. Tenemos saludos, y hay comentarios, no sé si, si no los quieran, eh, producción, hay, hay varios saludos. Karina Serrano, saludos, saludos, hasta Tlaxcala, este, Lucía Moreno Mena, saludos al hermano de nuestro líder, saludos, eh, Lucy. Paola, este, hola misalín, soy Tavo. No es Paola, es Tavo. Jimena Abigail, hola mis, soy Jimena. Saludos, Jimena. Jimena. Hola, abrazos, ya llegué, la maestra Lolita. Gracias, maestra Lolita. maestra Lolita, abrazos, siempre nos de. Gracias, volvernos. Y bueno, al Muse Lecona, dice, saludos chicas, gracias, igual un abrazo, dice, muchas felicidades, Jorge González Morales, eres un extraordinario diseñador, un artista gráfico, que encuentra en todo su entorno, representaciones visuales, y siempre está en constante innovación, sin duda, así es, muchas felicidades, este, maestro Jorge. Nayen, Irene, también diseñadora, mire, qué bien, saludos. Pues bueno, también tenemos por aquí a Paola, que está súper padre el tema, gracias, Paola, qué bueno que les guste. Letzi Onatzal, Anul, totalmente de acuerdo, la dedicación del amor a su trabajo, se refleja en cada una de sus bellas artes, éxito y felicidades, enhorabuena, muchísimas gracias, Letzi. Y Claudia Castillo dice, felicidades al diseñador Jorge, muy bonito dibujo, arte en toda la extensión de lo visual, enhorabuena. Y Karina Serrano dice, un trabajo muy bueno, felicidades al diseñador Jorge González Morales. ¿Qué quiere? Sí, Jorge, muchas felicidades, de verdad que todos nuestros comentarios son, porque te felicitan por tu trabajo, por esta tan bonita labor que tienes, de haber ilustrado los libros de texto, y la verdad es que este dibujo, me encantó, me encantó. Ay, no, a mí me, sí me pegó de pronto. Este, también el maestro Feliciano Amarín, te manda saludos, Jorge. Liz Morgado, saludos también, seguimos. Saludos desde aquí, desde Puebla. Oscar Manuel Jiménez Hernández, saludos. Saludos maestra a Comar Clemente. Ok, bueno. Y bueno, Jiménez dice, hola, amiga. Bueno, vamos a, a, a seguir con los saludos. Dice, maestra Alín, saludos de parte de su alumno, Jesús Magalí. Saludos, saludos a todos. Bueno, pues, la verdad es que, este dibujo sí pareciera que lo hizo alguien que anhela, estar dentro de la, de la cancha, jugando, tipo de una niña que desea jugar, porque dentro de este pedicito, la verdad es que, no sé cuál otro pudieses enseñarnos. Está, está aquí otro ya, este, este que es, Esta es la de Carmen Villoro, la ilustra, la escritora, este, que imparte, me parece, clases en dos de las universidades más. Sí. Es una la jesuita, y otra la Universidad de México, que se le conoce, Sí. Que es la UNANTA. Este en particular es el que les decía, maestra, este fue un, para un proyecto, que se mostró, si no estoy mal, se mandó a China, fue un proyecto en China, de un cartel, que hablaba sobre la libertad. He tenido oportunidad de ilustrar otro libro, que se llama, es un artista poblano, escritor poblano, y que se presentó en la UAP hace un par de años, y ahí era un haiku, un haiku que son poemas, que no deben de pasar las 25 palabras, nada más. En esas 25 palabras debemos de escribir un poema. Y bueno, me tocó ilustrar, y este era uno de los, digamos, de los dibujos que podían haber aparecido ahí, que al final no se quedó, y que pasó otro. Bueno, les menciono, esta décima de la luna triste, pues habla de ese sentimiento, ¿no? Porque a veces decimos, es que lloramos, como si nos estuviéramos mojando, ¿no? Mojamos, por eso es que es el agua, significa esa parte de la tristeza, para mí. Y también el sol está ahí trabajado con el tono amarillo, amarentoso, anaranjadoso, que yo le digo normalmente, aunque el color no existe, ¿verdad? Pero así yo le digo. y la parte del rostro que se puede ver en la parte del cerro, que pudiera ser la luna realmente. Entonces, este poema, sí, este poema a mí me generó también mucho interés, una ilustración que aparece, repito, en sexto grado, proyectos escolares, y en los anteriores, maestra, si ustedes se dan cuenta, el tono de piel no es igual, porque también me pidieron que los tonos variaran, y eso es cierto, maestra. O sea, podemos encontrar desde el niño que tiene el cabello rubio, o el que tiene el cabello castaño, etcétera, o personas o niños que sufren de diferenciación de tonos de piel. La inclusión creo que es un tema muy fuerte que viene en los libros, y entonces en las ilustraciones también me pidieron hacerlos. Esas viñetas para mí fueron increíbles también, como les mencionaba, porque fueron un reto personal. Por ahí en dos, maestra, incluso dibujé con la izquierda, para tratar de hacer más irregular mi trazo. Y es algo que no es nuevo, porque tenemos a un gran diseñador que es Alejandro Magallanes, maestraso a nivel internacional, que dice en los bajos mundos que él dibuja con la izquierda, para que tenga una calidad su trabajo. Entonces, pues sí, me acordé de él y dije, vamos a intentar con la izquierda, ¿no? Algunos los hice así, otros sí, pues como tradicionalmente se hacen con la derecha y todo. Pero maestra, este, que ven en pantalla, es una hoja, como estas, de papel bon, plumón y acuarela. Literal, acuarelas, pues, no digamos que profesionales, la verdad, pero, pues bueno, de alguna otra forma, miren, aquí están las acuarelas que yo ocupo, y pues los tradicionales, aquacolor, ¿no? Que ocupan los maestros. Entonces, con eso, es lo que yo hago. Y está hermoso, vaya, o sea, hay que quisiste expresar, bueno, si ya nos explicaste que está la luna, la tristeza, un trácter. Sí, y el poema dice palabras más, palabras menos, la luna lloró, por que te fuiste, una cosa por el estilo. Yo leía Carmen Villoro, y he leído otros poemas, porque cuando me envían, digo, pues primero debo de conocer quién es, Carmen Villoro, egresada de la universidad jesuita, está muy famosa en Puebla, que trabaja ahora en la UNAM, que es del editorial de la UNAM, y empiezo a leer su obra, y ella escribe con mucho significado. No es lo mismo decir el rocío de la mañana, que el rocío de la noche, porque son dos imágenes totalmente distintas. Entonces, yo traté de leer todo el poema, e intenté visualizar qué es lo que quería decir, y repito, una vez que lo leí, dije, esta imagen ya la tengo, y yo también iba a ahorrar un poco de tiempo, si me la aceptan, que bueno, y si no, pues hacerla desde cero, pero creí en ese momento, que iba muy bien con el tema, y repito, a la primera me dijeron, sí, solamente por favor, haz que el color no se vea tan emplastado, como le llamamos, que es el tono amarillento de la parte de atrás, difuminan un poco, y listo, eso sí lo hice con un programa de diseño. Pero si yo veo un ojo, sí, sí es un ojo, sí, es un ojo, exactamente, es un ojo, exactamente, y esto es porque, coloquialmente decimos, ¿no? Te quiero bajar la luna y las, y las estrellas, ¿no? Y regularmente, cuando estamos tristes o contentos, no sé si les ha pasado, volteamos a ver la luna. Sí, 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 y bueno, papás que nos están viendo, pues están ahorita con uno de los ilustradores, de los libros de texto, y vean que, pues realmente todos, todos, y seguramente los demás ilustradores, tienen el significado de todo, de toda esta parte que quisieron plasmar, y todo este arte, y sin embargo los niños, en los libros ellos pueden ver otra cosa, ¿no? Pueden, pueden sentirse de otra manera, porque el arte tiene esa plasticidad emocional, de que yo lo siento de esta manera, pero tú viste ese el ojo, y tú no lo habías visto. Yo no, yo vi como, como si fuera a lo mejor, una parte de una espada, yo pensé que arriba venera, o sea, como todos, vamos viendo cosas diferentes, con esa plasticidad de la emoción que tenemos, ¿no? Veo una espada, maestra Aline, y justamente también la espada produce dolor, y el nombre es décima de la luna triste, ¿no? Entonces, repito, los elementos pueden estar ahí, y ya es cuestión de nosotros potencializarlos. Algo que les quería comentar, maestras, es que, pues hoy les tengo una, una pequeña sorpresita, por ahí les voy a regalar un libro, que me hizo favor de enviarme un diseñador de España, un amigo español, que durante la pandemia se dio a la tarea de que cada uno de los días de la pandemia, él iba haciendo un dibujo, de acuerdo al día de, por ejemplo, y por ejemplo es el día de alfabetizar, si no estoy mal. Entonces, supongamos que yo hago un ícono en esa referencia, y gano un premio ya en España editorial, es amigo mío, es diseñador que nos seguimos mutuamente, y trabajos por el estilo, y un día le dije, oye, está perfecto tu libro, te voy a enviar uno, maestro. Me lo envían, me dice, ya va en camino, tardó, nunca llegó, le digo, sabes que no me llegó, no te preocupes, te voy a mandar otro. Y la sorpresa es que los dos libros llegaron con una periodicidad de dos días. Entonces tengo dos, y dije, creo que ahorita se los muestro, maestra, creo que va muy ad hoc ahorita para su programa, ustedes hagan la dinámica que quieran, pero se los haré llegar a la maestra Gaby, y ahorita les muestro este libro que fue premiado en España, o lo van a ver, y además viene dedicado, pero bueno, eso se lo cortan, no se lo quitan, porque los dos serán dedicados para un servidor, pero en particular ese libro me gusta mucho, porque en una pequeña imagen, ahorita les muestro uno, él genera todo un concepto, eso es el dibujo. Yo puedo poner una mano, aquí enfrente de mí, puedo decir, no hablo, pero si esa mano la dibujo como si tuviera espinas, cambia totalmente el tema. Claro. Ay no, pues te agradecemos muchísimo. Imagínense que se lleve un libro. Qué gran valor para ti tienen esos libros. Vaya a ganar, guárdenlo como una reliquia, bueno, vamos a hacer la dinámica, tú apóyanos Jorge, ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo lo haremos? Pues quizás que manden una foto con alguna de las ilustraciones donde participo, cuarto, quinto, sexto, Quien mande a Educafeando en la página de Educafeando. ¿no? En Facebook. En Facebook. Quien mande. La primera foto. Pero aquí en la transmisión, o sea, en Facebook, en la transmisión de ahorita, quien mande la foto de alguna ilustración que el maestro, este Jorge, haya realizado, ¿te parece que nada más la ilustración o con una celda? No, como ustedes gusten maestra, por mí no ningún problema. Digo es que es un regalazo. Sí, pues la ilustración de uno de los... Esta es la portada del libro, se llama Diario Gráfico del Confinamiento, Casas, del maestro Goyo Rodríguez, de la serie gráfica de Onada, y repito, este ganó un premio allá en España, del editorial, y en cada uno de ellos, podemos ver una ilustración. Esta fue. A ver si te alcanza a ver ahí. Ah, sí. Es un mouse, pero también es una conexión, pero también es una... Ah, es una casa conectada a la tecnología, pero también con lo automóvico, ¿no? Exactamente, ¿no? No, 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 no. Hay que encontrar una serie de íconos, esta otra, por ejemplo, esta está muy bonita. Es una casa con un rayo... Como mandando una batiseña, ¿no? Exactamente, exactamente, maestra. Ahí está bien. Está súper bonito. Es que en el confinamiento, todo eso era, o sea, estábamos conectados con el médico, pero también estábamos conectados con nosotros. Ya, ya. Se iría con esta leyenda, pero bueno, al final ustedes se la pueden... Ah, ya, ya. ¿Qué dices? Dice, para el maestro... Ay, si no las lees, mejor porque no se leen. Ahí se ve. Para el maestro Jorge, espero que te guste, un fuerte abrazo y gracias. 9 de diciembre del 2020. Bueno, ¿quién se quiere llevar este hermoso libro? Mándenos una ilustración ahorita para pasarla en vivo y que nos diga de, bueno, es de cuarto, quinto y sexto y que bueno. Y como se llama, el ilustrador. El ilustrador. no es el invitador. Entonces, está, está súper, está muy bonito y además... Qué famoso el libro. Vaya. No podemos participar nosotros. Además viene desde España y está dedicado para... Unidos. De esto salimos juntos. Son los pulmones. Es una casa que forma unos pulmones, ¿no? Por ejemplo. Pulmones, pulmones. Ay, qué padre. Así van a encontrar una serie de imágenes que hacen referencia a lo mismo, es que pasta dura, pues no quiero decirles el precio, porque está en euros, ¿verdad? Pero algo estaba como en unos 20 euros, una cosa así. No, 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 eso vale oro. Bueno, cuando producción nos tenga el ganador, nos los manda, por favor, para que nos manda una batiseñal para que nosotros podamos decir su nombre. Yo se lo hago llegar a la maestra Gaby en algún momento que nos podamos ver o de ver de qué forma, pero la intención es que este tipo de imágenes generen jóvenes, en niños, que una imagen puede decir mil palabras, ¿no? Y que los libros de texto, más allá de lo pedagógico, también hay muchos artistas que cumplieron un sueño ilustrando, ¿no? Y, por ejemplo, hay una escuela que está cerca de la central de Abastos, allá en Puebla, de Lucy Zamudio, que le mando un saludo a la maestra, que ya tuvo oportunidad de ilustrar el año pasado, que ocupó también trabajos de sus alumnos. Imagínense esos niños, que en clase, a lo mejor ya saben, con la sopita, el algodón, o ustedes maestras que se dan a la traer de ocupar todos los elementos en X cosa, ¿verlos impresos a nivel nacional? No quiero saber la emoción de esos niños de nueve, diez años, ¿no? Claro. Sí, es que realmente todo lo que hay detrás de los libros de texto, bueno, malo, como lo vayamos viendo, pero realmente hay mucho talento, tanto pedagógico, como talento, pues, artístico, en estos sentidos. Entonces, bueno, pues, realmente creo que debemos de valorar todo eso que tenemos en nuestro país, y sobre todo, darle ese aliciente a nuestros niños, a nuestros pequeños, de que ellos pueden llegar a ilustrar algo, que pueden llegar a hacer o ir más allá. Miren, pues, nuestro invitado ha ido a muchos países, y sus dibujos, sus ilustraciones han ido y han estado en muchos países. Entonces, los niños, más que, ya con el celular, ya no quieren participar, como que dicen, ya para qué, o qué sentido tiene, sino darles ese nuevo empoderamiento de que sus dibujos, sus imágenes, pueden llegar a más, ¿no? Y lo digo porque nos está viendo ahorita un compañero que tiene una hija maravillosa, que dibuja hermoso, 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 y que, bueno, la chica dice, bueno, ¿para qué? Sí, pero pues nada más dibujo por hobby, por entretenimiento, pero puede lograr algo, puede lograr algo más allá. Y maestra, por ejemplo, en los países asiáticos, en particular en Japón o en China, los maestros van detectando los talentos que tienen los alumnos, no todos somos matemáticos, yo quería estudiar diseño por no ver matemáticas y los termino ocupando todo el tiempo, ¿verdad? Pero no todos van a ser doctores, no todos van a ser ingenieros, ¿por qué no pensar que pueden ser artistas? ¿Por qué cegarles esa oportunidad? Esta niña no sabemos si en algún futuro puede estar exponiendo, yo nunca me imaginé que una imagen, una ilustración mía iba a estar en libros de texto, sí lo quería, recuerdo mucho haber conocido a Carlos Palleiro, que ustedes recordarán, un gran ilustrador uruguayo, avecindado en México, que daba clases en la Ibero, él estaba ahí en la Ibero dando clases, en Lupaé, porque también, y fuimos a ver sus obras, y ese día dijo, no desaprovechen su época universitaria, porque lo que están haciendo ahorita no saben a futuro, ¿dónde puede estar? ¿no? Entonces, eso me quedó muy grabado eso, y ese fue un primer acercamiento, pero otro gran acercamiento fue, cuando me di cuenta que lo que yo podía hacer, o lo que tengo facilidad, o una herramienta más, puede ser, para los maestros, una herramienta para, porque, de pronto había, compañeros que, que de profesión docente, de misma generación, que me decían, oye, ¿por qué, pues hazme el clásico cito, ¿no? o, mame, mimo, ¿no? Pero ponle una imagencita, para que ellos puedan, acercarse más, y ahí me tienen, pero además pagaban por ello, que es la otra cosa también interesante, entonces yo le diría, al papá de esta niña, maestra, alguien, que, pues la deje ser, sí, las matemáticas, sí, la historia, es muy importante, pero si a ella le gusta el arte, que lo desarrolle, mencionaba, el lugar donde he tenido la oportunidad, de que una obra mía, después de los libros de texto, para mí es, Dubái, tener una foto, con el, Emir de allá, y el presidente del, del consejo de diseñadores gráficos del mundo, esa foto significa mucho para mí, si ustedes entran a mis redes, tengo otra foto arriba, donde están los tres mejores diseñadores japoneses, viendo mi trabajo, no sé si lo estaban destrozando, no sé qué estaban diciendo, pero por lo menos, lo estaban viendo, y estaban hablando de él, no, entonces yo creo que, abonar a que los niños desarrollen su talento, canto, baile, ustedes maestras deben de acordarse, no, los que nos están viendo, tenían rondalla en la escuela, hacían bailes tradicionales, los mismos maestros bailaban, sí, híjole, un chorro de cosas que se pueden hacer, ahora decirles maestra, por ejemplo, que hemos tenido oportunidad de ir a escuelas, aquí en Chignahuapan, como la técnica número 32, donde hemos llevado carteles, del día de la mujer, y la intención es que, van con nosotros psicólogos, hablan con los niños, ven las obras, y al final lo regalan un comentario, recuerdo uno que decía la niña, yo no sabía entonces, que mi novio, si me apretaba el rostro, y yo no quería, eso era violencia, porque vi un cartel, que abonaba ese tema, entonces creo que, el arte puede salvarnos, siempre lo he dicho, maestras, ¿qué hicimos durante la pandemia? pues el diseñador se puso a dibujar, ¿no? Algunos otros a escribir, algunos otros a escuchar música, ¿por qué no a bailar? Algo teníamos que hacer, para no volvernos locos, después de ese tiempo encerrados, ¿no? Creo que el arte, es una manera, muy bonita, de llegar a alguien, que a veces, pues no sabe ni leer, ni escribir. Además. No, y los niños, los pequeñitos, ¿cómo empiezan a leer? Pues con las imágenes, ¿no? O sea, creo que las imágenes, son parte importante, en nuestra vida, porque con ellas, aprendemos, o decimos, o contamos, muchas cosas, los chiquitos de, los que todavía no están en preescolar, en primera edad preescolar, que no saben leer, pero que te leen imágenes, ¿no? Y para ellos es muy significativo, y los cuentos son maravillosos, a veces de un cuento, de un pequeñito, ay no, te salen, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir cuentos, y alguna vez escuché un pequeñito, y de lo que me comentó, desarrollé también un pequeño cuento, ¿no? Pero, pero como algo, algo tan sencillo, pues, y nos puede elevar a muchas situaciones en el arte, ¿no? O maestra, o pase mucho, por ejemplo, yo soy un fiel admirador, de la lucha libre mexicana, el folclor de la lucha me encanta, cuando tenía oportunidad de vivir en Puebla, me iba a meter allá, a la Cuatro Poniente, ahí, donde está la arena, la arena de lucha libre, y alguna vez, alguien le mostré este, y decía, bueno, yo sé que es superhéroe, y después de decirle quién era, le empezó a generar un interés, dice, ahora ya conozco que tuvieron una época dorada, que ganó un oso de Berlín, etcétera, 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 y el chico estaba estudiando, quería estudiar, este, animación y temas de producción de arte y de cine, ¿no? Genial, no, 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 es que, como dices, es un, nos abre el panorama de muchas cosas, de darnos cuenta, como lo dijiste, que estamos sufriendo la violencia, solo con ver la imagen, ¿no? Con ver la imagen del luchador, ver quién es, indagar en qué, qué hizo, qué, y muchas cosas que nos lleva al arte. Ya sé quién me va a ayudar a, a ilustrar algún cuento que tengo por ahí, varios cuentos que tengo. No, la verdad es que yo, mucho gusto. Igual mitad, le digo, la verdad es que, que me quedé afortunada, porque tienes que entrar a tus dibujos y todo, digo, ay, qué padre. Y bueno, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales para que, pues, quien tenga ese gusto, que comparta contigo, que pueda a lo mejor invitarte? Con gusto. Mira, yo aparezco en Facebook tal cual, Jorge González Morales, en Twitter, como arroba Jorge Gonmor, y en mi página, aunque la tengo un poquito abandonada últimamente, pero tengo ahí algunos premios que he obtenido, algunos eventos donde me han podido invitar, también quien guste, tengo muchas charlas, bueno, en particular sobre creatividad, he tenido oportunidad de verlo, ha dado ya en, hasta Colombia, me ha tocado dar la dada en Colombia en distancia, y hablo como, eh, la creatividad nos puede salvar, ¿no? La creatividad puede hacer que seamos mejores, de manera muy práctica, recordarán a MacGyver, ¿no? Esta serie de televisión, pues bueno, lo traigo a tema, lo traigo a tema, traigo a tema muchas cosas, eh, uno de ellos, por ejemplo, les cuento rapidísimo, Messi, ¿no? Que todo el mundo lo ubicamos, hay una anécdota muy interesante de Messi, se enfrentaba al último equipo, en España, de fútbol, y el otro contrincante le dijo, jamás le hagan una falta a Messi afuera del área, porque eso es gol, casi 90 minutos le hacen la falta, y pues todo el mundo ya esperando el gol, y el estratega de este equipo, que es la Real Sociedad, dijo, se van a parar de tal forma, el chiste es que todos quedaron atrás del balón, Messi no supo qué hacer, y sacó un pasecito, y está ahí en video, y lo pongo, ¿por qué? Porque lo movieron de su zona de confort, hicieron una estrategia, se pusieron creativos, mucho se habló de eso, y se dice que Messi, después del partido, le pidió a sus compañeros, que se pararan en la posición del equipo, y hasta que no metiera un gol, se iban a poder ir todos, no sé cuánto tiempo pasó, pero lo metió, hablo como de ese tipo de cosas, en mis pláticas de creatividad, y bueno, ahí me encuentran en la página de MyGeorge, así tal cual, ahí me pueden encontrar, o pueden googlear mi nombre, y pues ahí pueden ver algunos de mis trabajos, algunos de los carteles, que han servido, por ejemplo, en la Fundación Amparo, aquí en Zacatlán, me han pedido hablar sobre el suicidio, por ejemplo, hacer carteles sobre ello, prevención, y pues nada, ahí andamos siempre haciendo algunas cosas, en pro de, pues de la educación, que también, sin ser docente de profesión, si tengo hermanos, que están en primaria, que están en telesecundaria, o que están en educación especial, entonces, vivo como educación, escuchando a mi esposa todo el día, entonces, pues de otra forma, a mí me gusta, digo, yo imparto clases en universidad, ahora solamente, doy la clase de historia del arte, que es muy sencillita, para mí, en referencia, que no necesito como tanta preparación, porque es algo que me gusta, y que me puedo soltar a hablar, si me pueden un tema, pero, pues todo el tiempo, estoy tratando de que lo que yo sé hacer, de lo que yo puedo hacer, pues abonar, porque eso también es bien interesante, maestra, todo mundo critica los libros de texto, pero no hay las soluciones, yo tomo muy en serio, a los que critican, pero además me dan una solución, porque es alguien que está proponiendo, no es alguien que nada más está exhibiendo. Y como dijera, todo es verdad, todo es mentira, pero hay que ver el cristal con que se mira, y cada quien ve la perspectiva, pero nosotros estamos viendo la perspectiva del arte, y de nuestros artistas, que plasmaron a nuestros libros de texto, lo que ellos, su arte, lo que ellos les gusta, lo que ellos vieron ahí, y que aparte, pues es un gran honor, haberle tenido nuestro programa, Jorge, de verdad, nuestra admiración, las ilustraciones, las pocas ilustraciones que nos pudiste mostrar ahorita, pues bueno, tienen un gran significado, a mí, yo me quedo con la de la niña que está jugando, que está detrás de la cancha, porque sí, hay como que me pudo mucho esa imagen, y bueno, como yo, pues los niños, pues pueden sentir todo lo que, se puede con toda esta parte de la, de lo que da el arte, que cada quien exprese sus emociones, y cada quien siente algo diferente, y cada quien lo interprete como lo siente en ese momento. Así es nuestra, no, muchas gracias a ustedes, repito, estoy en cuarto, quinto y sexto, en cuarto en proyectos del aula, en quinto, múltiples lenguajes, y en sexto, proyectos escolares, que envíen la imagen, y ustedes me dicen, lo voy a editar, sí, claro, ahorita checamos, quien ya mandó su, su, su imagen, y bueno, para que te, le hagamos a ver, y bueno, muchas gracias por el regalazo, la verdad es que, te lo hiciste. Guillermo Carcaño, Cheque Ríos, excelente contenido, muchas gracias Cheque, por estarnos viendo, Roberto, Sara, de saludos también, Elo Pepper, muchas felicidades, María Elena, la maestra Marielita Galván, también, excelente explicación, felicidades por el tema, gracias, gracias Mariela, gracias por vernos, Jimena Abigail, guau, sí, también nosotros nos quedamos igual que tú, así es, Yara Carranza, saludos maestra Gaby, desde Coatla, Morelos, excelente tema, saludos de Misacatlán, María Laura Divela, saludos también, una gran amiga también de Argentina, Alicia Gutiérrez, saludos maestra, de parte de salud, Jesús Magaña, saludos, Guillermo Carcaño, felicidades, gracias, felicidades a Jorge, que es el artista, así es, el artista que hoy, embelleció nuestro programa, y engalando nuestro programa, el día de hoy, y que aparte, por si fuera poco, nos da dos libros de obsequio, así que ahorita vamos a checar, que ya se los ganó. Así es, pues muchísimas gracias, este Jorge, por estar con nosotros, y bueno, a los maestros que hoy nos vieron, papás, pues dejen salir el artista, que sus niños tienen dentro, dejen expresar eso, porque no sabemos, dónde van a llegar, y hasta dónde van a llegar, y bueno, pues aquí tenemos, una, un personaje, que nos está ahorita, y que sus, todas sus, algunas de sus ilustraciones, están en los libros de texto, entonces, pues que el arte, también en las aulas, se convierta, en parte fundamental, de la enseñanza, y el aprendizaje. Gracias, maestra. Gracias, que el arte nos acompañe. Comentarles, por ahí del, del 22 de este mes, hoy recibí la carta de invitación, vamos a estar en México, en la SED Federal, nos hicieron favor, por favor de invitarnos, pues los artistas, que más podamos, porque les repito, hay desde Monterrey, hasta Chiapas, Veracruz, y va a ser complejo para muchos, pero pues nosotros estamos cerca, estamos a dos horas y media, de la capital, y pues ya les mandaré, y les comentaré, cómo nos fue, la intención es, nos van a dar un reconocimiento, pero la intención más allá, es quiero conocer, a quienes están, en algunos otros, ilustraciones, ilustradores, y en especial los de Puebla, porque vamos tres poblanos, y manda, mandanos fotos, y nosotros encantados, de pasarlas, nos gustaría hacer un programa, con los tres poblanos, también se puede, entonces para que los tres, nos digan, cómo les fue, y también que nos cuenten, su experiencia, no recuerdo, en cuál portada, de qué libro, pero está, la central de abastos, de Pueblas dibujada, la maestra, trabaja por la central, para tomar una foto, y de ahí ella ilustró, cosa que se me hace, también bien interesante, sí, 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 nos encantaría, que estuvieran también, en nuestro programa, los tres, así, pues bueno, muchísimas gracias, de verdad, gracias, claro que sí, claro que sí, y bueno, amigos de Educafeando, pues es un gusto, ya llegamos al final, de nuestro programa, todos los viernes, y bueno, pues esperemos que, les haya gustado este programa, este maravilloso tema, y nos vemos, en la próxima edición, así es, solo les pedimos, que nos sigan, en nuestras redes sociales, estamos como, Educafeando en todas, así que, ojalá nos den like, en YouTube, así es, pues bueno amigos, nos vemos, el próximo viernes, preparen su café, preparen sus, donitas, ya está a punto de llover, entonces, pues quédense en casa, que a dónde van, quédense en casa, y vean Educafeando, así es, muchas gracias, por su preferencia, y por estar con nosotros, nos vemos, el próximo viernes, bye, bye.